3 de septiembre de 1968. El Consejo Nacional de Huelga publicó hoy su respuesta al cuarto informe del presidente Díaz Ordaz. De ella proviene el siguiente resumen. Se ha dicho que el movimiento estudiantil carece de una bandera, de objetivos precisos y miras elevadas. Se quiere ocultar así el contenido real de nuestros propósitos, su raíz y razón, condicionados por imposturas políticas, ejercicio arbitrario y monopolista del poder, negación de libertades y derechos ciudadanos, falsificaciones jurídicas que en cualquier país acreditarían al Poder Judicial como reo de asociación delictuosa. Esta situación tiene largos años y no se circunscribe a la etapa del Ejecutivo del licenciado Díaz Ordaz. Tenemos una bandera de principios. En sus comienzos quizá nuestro movimiento se hubiera satisfecho con la reparación de daños y la remoción de los culpables. Pero se ha totalizado a tal extremo el sistema de opresión y descentralismo en el ejercicio del poder que una simple lucha por mínimas libertades democráticas, manifestar en las calles, pedir libertad para los presos políticos, confronta al más común de los ciudadanos con todo el aparato del Estado y su dominio despótico y sin apelación posible. Una infracción a reglamentos de policía, reyerta de poca monta, que atrajo la más desproporcionada, injustificada y bestial de las represiones, desnudó de un solo golpe la esencia verdadera del poder, el odio y el miedo a la juventud. El temor a que las conciencias receptivas y alertas impugnen y ajusten cuentas con gobernantes y estructuras caducos, que se niegan a aceptar y son incapaces de comprender la necesidad de cambios profundos. Nuestro movimiento no es una algarada estudiantil. Deben comprenderlo quienes se obstinan en ajustar las nuevas realidades a los viejos sistemas obsoletos de su revolución mexicana, su régimen constitucional, su sistema de garantías y otros conceptos vacíos, engañosos, opuestos a lo que expresan para mantener y perfeccionar la enajenación, la hipocresía social y la mentira que caracterizan al régimen imperante. Nadie pretenda llamarse a engaño. No estudiamos para acumular conocimientos. Nuestra causa es conocimiento militante, crítico, que impugna, refuta, transforma y revoluciona la realidad. Tras el informe en que el presidente afirmó dar los primeros pasos para solucionar el conflicto al que dedicó tanto tiempo como nunca se había concedido a ningún otro en muchos años, algunas organizaciones oficialistas han manifestado apoyo a las salidas planteadas por el presidente y se empieza a hablar de nuestra intransigencia. Al respecto aclaramos. 1. El presidente mencionó sólo dos de las seis demandas. Libertad a los presos políticos y derogación de los artículos 145 y 145 bis. 2. Negó la existencia de presos políticos y pidió oír opinión de juristas e interesados en ese debate. Con todo el peso del Ejecutivo, al que siempre ha estado sometido el Legislativo, dijo que no se puede derogar esos artículos sin favorecer a potencias extranjeras que atentan contra nuestra soberanía. El resultado de las audiencias públicas quedó así decidido de antemano. 3. Sólo dejó una disyuntiva a quienes hemos exigido respuesta con concentraciones de más de 500.000 personas. O aceptamos sus soluciones sin presionar, o se reprime en definitiva este movimiento popular apelando a las Fuerzas Armadas cuando el presidente lo juzgue necesario y no cuando las cámaras lo dictaminen, según el inútil texto de la Constitución, artículo 29. Negamos que de nuestra parte haya presiones ilegítimas hacia el gobierno, pero la falta de respuesta lleva a la acción popular, única vía abierta ante un régimen sordo y mudo. ¿Cómo tener confianza en quien desde marzo prometió la salida de Demetrio Vallejo si cesaba su huelga de hambre, la que debió reiniciar ante el incumplimiento de la formal promesa? La disyuntiva que se nos plantea, aceptar sus soluciones o represión total, es una falacia más porque no hubo ninguna solución a los dos puntos mencionados en el informe y los demás no recibieron siquiera la menor atención. Cuatro, planteamos siempre que queremos solucionar el conflicto, que iremos al diálogo bajo las condiciones que el gobierno exprese. Una sola es nuestra exigencia, que este diálogo sea público ante toda la nación y que no se pretenda intimidarnos con tanques y policías. No hemos recibido más respuesta que el aumento de la represión, las amenazas y las calumnias para cambiar la opinión pública y volverla desfavorable a nosotros. El orden necesario para los Juegos Olímpicos está al alcance de la mano. El gobierno puede solucionar este conflicto cuando quiera. Nosotros siempre hemos estado dispuestos a hacerlo. Así concluye la respuesta del Consejo Nacional de Huelga al cuarto informe del presidente Díaz Ordaz. Las brigadas informan y discuten por toda la ciudad el informe presidencial y la respuesta del Consejo Nacional de Huelga. En la Facultad de Derecho de la UNAM, una asamblea analizó el informe y reflexionó sobre el futuro inmediato. Ahí mismo, una reunión de taxistas que han pedido asesoría a los estudiantes, discutió sus problemas y la forma en que participarán en el movimiento. En la Facultad de Filosofía y Letras hubo una mesa redonda sobre el informe. En el abarrotado auditorio Che Guevara participaron estudiantes, profesores y miembros de la Asamblea de Intelectuales. Como conclusiones del debate, se anotó que el informe de Díaz Ordaz anticipa un endurecimiento de la represión contra el movimiento y no abre perspectivas para la solución del conflicto. Con todo, no hay que dejar pasar la limitadísima oportunidad de discusión que ofrece, se dijo. Por su parte, Manuel Marcue Pardiñas, que ha dirigido las revistas Problemas Agrícolas e Industriales de México y, en los últimos años, Política, escribe que es calumniosa la afirmación de que ha intervenido en el movimiento o asesorado a los estudiantes, a quienes no tengo el honor de conocer. Marcue asegura, esto no me prohíbe opinar, no lo hice porque no me lo solicitaron ni lo necesitan. Los estudiantes tienen madurez política suficiente para discernir acerca del alcance de sus problemas y defenderlos. El movimiento estudiantil tiene mi simpatía y apoyo. El informe, a pesar de sus amenazas, es un triunfo de los estudiantes y del pueblo, porque los problemas contenidos en sus seis puntos fueron tratados por primera vez en la tribuna más alta del país. La falta de valentía cívica, la incapacidad política o la conveniencia de los integrantes de las diferentes cámaras, de la Suprema Corte, de los partidos o de los jefes de Estado, habían impedido que se pusieran a discusión en escala nacional. Llamo a los estudiantes a que examinen el informe con profundidad y que con la Constitución en la mano defiendan los seis puntos. Por su parte, a Eberto Castillo y 89 estudiantes, les fueron denegados los amparos que solicitaban. La mitra metropolitana declaró enfáticamente que no hubo profanación de catedral y que ninguna autoridad eclesiástica ha promovido desagravio alguno. Las campanas de catedral se echaron a vuelo el día 27 de agosto, como siempre que la multitud se concentra frente al templo. Y Acción Católica, de la Arquidiócesis de México, señala que el conflicto tiene mucho que ver con las desigualdades sociales. Asegura que la juventud mexicana está externando su inconformidad con las estructuras sociales que no responden a las necesidades de los hombres. Todo esto ocurrió el día de hoy, 3 de septiembre de 1968.